Sin repetir y sin resoplar, un papelón es Ponerse colorada Hacer quilombo en la fiesta Caerse y hacer ridículo Un periódico mensual que llega a tu casa y no podés parar de leer hasta llegar al final Bienvenides al podcast del papelón Quien quiera leer, que oiga Acá debe haber dos metros de agua Y otro le dice que dos metros acá Entonces, para colmo yo me subo a la canoa mal A la altura del techo de la escuela Canoa de un vecino, eh Nada del ejército, del gobierno, ni nada Que no choque contra la pared Los árboles y los cables Porque tenías que cuidarte Porque llegabas a, chao, seis metros de agua ¿Quién te saca? Alguien dice, che, alguien que se siente y nos guíe Cuando yo miro, mira esas cosas de la vida, ¿no? El que se sienta a guiarnos era un alumno de la escuela Salimos a buscar, entre las memorias Algunas voces que nos cuenten sobre las inundaciones de 2003 Nos encontramos con esta maestra Si yo no hubiese estado ese día arriba del techo No hubiese vuelto nunca más a la escuela Si yo no estaba con los vecinos La cara no me hubiese dado Para volver a la escuela Entonces tenía que estar Que quería que te diga Riesgo de lo que fuere Ana María Salgado Docente, por entonces directora de la escuela SASPE De Barrio Santa Rosa de Lima Conmigo estaba uno de los hijos de mi hermana Yo decía, ay, si nos ahogamos mi hermana me mata Si yo me ahogaba, mi hermana ya no me puede matar Y después tener que subir y caminar Por la vía Que tiene todos unos pastos Que se te agarraban a las patas La desesperación total El abandono absoluto Vos tenías en los techos Los pibes que eran de la escuela Entonces viste Cuando todavía no había tapado los techos Los locos sentados en reposera Nos gritábamos Había como 400 personas Más de la mitad eran niños Los chicos querían jugar Entonces vos tenías que cuidarlos Que el chico llegando al final del techo No se te cayera el agua Hasta que llegó un momento Que esos chicos se tuvieron que ir ahí Y cuando salimos Cuando llegamos Uno salía en lo que es el Birri Ahí llegábamos y estaba lleno de gente Que te decía Ana, tal familia, ¿dónde está? Y vos caminabas Yo me volvía con mi sobrino Mojado, lunaco, mira Llegabas a Avenida Freire Y había gente que ni Que no porque no fuera solidaria Sino que todavía no había tomado conciencia De lo que a 50 metros Una cuadra estaba sucediendo Era la otra Santa Fe Gente en auto que pasaba Que iba a comer, qué sé yo Mirá, cuando tuvimos que estar en otra escuela Y se largaba a llover Yo no te puedo decir los chicos Era el terror que lloviera Cuando estaban en esa otra escuela Entonces vos le preguntabas A ver, ¿qué te gustaría aprender? Y yo quiero lo que aprendí antes Matemática, lengua Querían cuentos Nosotros pedíamos cuentos Los chicos querían soñar Querían cuentos Encima Cuando ellos vuelven a una escuela Que no era la propia Habían perdido la casa Les cuento Ahí se dan cuenta Que les faltaban algunos maestros Porque algunos eran inundados O sea, la pérdida de esos chicos Que parece unas once No lo era Era extrema lo que esos chicos habían perdido Porque el Salado Es un río amigo Hay mucha gente que vive De pescar en el Salado Hasta que se transformó En eso que nos arrasó Pero nos arrasó Que el Salado nos arrasó Porque nos abandonaron Nos arrasó Porque había una administración De gobierno Que no pensó Que sacó sus vacas De sus cabos Y me refiero claramente A Carlos Reutelan Y de la gente se olvidó Y arreglate como puedas Por eso uno de mis dichos siempre es A la gente la salvó la gente Entonces cuando pudimos volver A una parte de la escuela Restaurada Dijimos No vamos a volver así nomás Vamos a volver en un acto público Vamos a volver caminando por la calle Y vamos a entrar al barrio Por donde tuvimos que salir Una maestra me dice un día Tanto jodiste siempre Con la jornada completa ¿Por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no lo hacemos ahora? Convocamos a los papás Porque vos le transformabas la vida Y papás Que a lo mejor el chico volvía al mediodía Se quedaba en la casa a la tarde Cuidando hermanitos Y mamá y papá O mamá sola El que fuese Salía a trabajar Vos le transformabas Bueno Fue decirle a los padres Una convocatoria asamblea Y a los padres Todo el mundo dijo que sí Nos tomamos el trabajo De hacer una currícula propia Nosotros fuimos pioneros En poner dos Agregar dos días A todos los que se conmemoran Fuimos los primeros En poner el 24 de marzo Y el 29 de abril בר Fin Cerca Fin 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 Gracias.